hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller como veis tengo mi logo aquí marcado este este logo es lo que ahora identifica a lo que es el taller de amparo y bueno pues lo encontraréis tanto en facebook como en youtube como en mi blog de blogger también lo tengo como marca de agua en mis vídeos todo esto porque pues por una razón muy sencilla una compañera de youtube marisol es un encanto de mujer y una gran compañera nos avisó que bueno pues hay algunos problemas a la hora de que la gente se apropia de lo que no es suyo y una de las cosas con las que se estaban apropiando era de vídeos para proteger los vídeos y para proteger las los trabajos de cada una pues bueno cada una lo hace como mejor cree conveniente las que me seguís sabéis que yo tengo mis obras todas mis obras las tengo protegidas y por supuesto también iba a proteger youtube mis vídeos siguen protegidos en la plataforma que ya todas conocéis y seguir allí porque es digamos que la que me da más más seguridad y también hay personas profesionales que te ayudan y te orientan y por lo tanto voy a seguir en esa misma plataforma pero también he querido tener mi logo aquí me encanta es muy bonito es un logo que me lo ha hecho majabel majabel es una gran amiga de blogger de mi época de blogger y de la que estoy tremendamente agradecida ella me ha preparado todas las las imágenes que ahora ya estáis viendo y bueno pues ha sido un trabajo en el que ha puesto todo el cariño y no sé desde un principio ella ya supo lo que yo quería y me cogió enseguida la idea yo creo que hará como unos 10 años o más que nos conocemos y bueno pues también sabemos la una de la otra sobre gustos y sobre particularidades sigo muy agradecida a blogger y os quiero comentar que he tenido mis blogs un poco paraditos porque he estado inmersa en un montón de proyectos nuevos y bueno pues voy a seguir con mis proyectos y voy a seguir con blogger y voy a seguir con todo lo que lo que tenga que hacer porque en todos los sitios solamente encuentro gente maravillosa estupenda y les gusta como yo trabajo y me piden tutoriales bueno pues hay que ser agradecidos en la vida y yo le agradezco muchísimo a blogger mucho tengo que agradecerle a esa plataforma y de ahí nació una de mis mejores amistades la que tengo con majabel majabel quiero agradecerte tu logo me encanta las personas que lo están viendo les está gustando muchísimo espero que que tengas muchas peticiones y bueno pues simplemente gracias gracias a ti tengo mi logo tengo mi protección y por supuesto me encanta un beso majabel y un beso a todas vosotras gracias chicas no 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 no